Yo puedo hacer de entrevistadora y de oído Menasa, pero tengo que reconocer una cosa, y no voy a ser objetiva, porque yo podría serlo, y podría serlo, y ensalzaría igualmente a Miguel Menasa como poeta, pero se me va a ver el plumero en muchos sitios, porque Miguel Menasa para mí hace mucho tiempo que existe en mi corazón, y eso se me va a traslucir a la palabra. Que se trasluzca. Muchas gracias. Miguel, has escrito mucho. Me parece que también tu vida es escribir. Tú eres, aparte de médico, eres iconolista, eres pintor, yo veo una hermosísima exposición, de las cuales en tus libros salen muestras, de cuadros en Madrid, donde había una especie de revolución de colorido hermosísimo, pero eres editor, naturalmente, pero eres sobre todo también psicolarista. Y además, en la escuela Grupo Cero, tenéis una cosa que, en principio, llama la atención. Yo sí podría entenderlo, pero prefiero que con tu palabra, que es mucho más florida, mucho más brillante y seguramente más estricta que lo que yo pueda decir, nos expliques qué tiene que ver el psicoanálisis con la poesía. Sé que interviene por algo el lenguaje, pero tú lo puedes explicar mejor. Sí, seguramente después de tantos halagos no voy a estar tan brillante, ¿no? Hay un sentido primordial de la poesía, como hay un sentido primordial del alma, ¿sí? Digamos, un aliento, un hálito, ¿no? ¿Cierto? Para no hacerlo tan complejo, ¿no? Entonces, en este sentido primordial, el poema, como acto, ¿sí? Es absolutamente igual, sin ser lo mismo, pero igual, que la interpretación psicoanalítica, el acto de la interpretación psicoanalítica, ¿no? Digamos, es, se nombra lo imposible y lo imposible no deja de ser imposible. Es decir, con el poema uno nombra lo imposible, pero lo imposible no lo puedo capturar en el poema. Tanto no lo puedo capturar que cualquier lector que vea el poema encontrará un nuevo sentido, ¿no? Es como el libro de Arena de Borges, cada poema, cada poema, ¿no? Entonces, la interpretación psicoanalítica es exactamente lo mismo. El acto de la interpretación nombra lo imposible, nombra aquello a lo cual el sujeto no puede acceder, su verdad inconsciente, pero en el mismo momento de nombrarla, la pierde. En el mismo momento de nombrarla, la transforma. Entonces, evidentemente, cuando a nosotros se nos ocurre, eso es, el poesía y psicoanálisis ya es un campo, ¿no? A mí me gustaría decirlo, en este momento está en imprenta un libro que se llama Poesía y Psicoanálisis, 1971-1991, es decir, 20 años, donde yo, y ayudado por la editoria del Grupo Cero y los amigos, hemos hecho una recopilación de todos los escritos que suponemos, no habíamos podido hacerlo con todo porque el libro ya tiene 192 páginas y la editorial no da para tanto, ¿no? Entonces, pero hemos hecho una recopilación desde 1971 a 1991, en lo cual se incluyen tres congresos, usted usa tres congresos de poesía y psicoanálisis, es decir, no es que ahora inauguramos el campo, sino que mostramos cómo el campo está inaugurado, ¿no? Entonces, es muy interesante porque al leerlo, al verlo, es decir, es como en varias partes, dice, la poesía no son versitos. En varias conferencias el sujeto, digamos, el que desarrolla el campo, que soy yo, pero no soy yo, ¿no? Entonces, y ahora vamos a estar de acuerdo los tres, ¿no? Sí, en el sentido de que el que escribe es el poeta, pero no es el poeta, no es el hombre que escribe. El que interpreta tampoco es el psicoanalista, hasta en ese lugar es simile que el que interpreta se tiene que dejar llevar por lo que está ocurriendo ahí, sin pensar, sin sentir y sin tener gustos. El psicoanalista que tiene gustos es un pésimo psicoanalista, pero el poeta que tiene gustos también es un pésimo poeta. ¿Sí o no? Sí. Venga, nos vamos poniendo acuerdo. Entonces, es decir, que cuando a nosotros se nos ocurre la unión, no es ninguna ocurrencia, es ahí, por ejemplo, el surrealismo, ¿sí?, utiliza el automatismo como modo de expresión. Los pilares del surrealismo son Rimbaud, Lutremont y Freud. Después descartan a Lutremont en primera instancia, a Rimbaud en segunda instancia, se quedan con Freud y después discuten con Freud, Breton, ¿no? Pero digo que el fundamento, el trípode de sustentación del surrealismo es ese. Y después, un poeta actual como Octavio Paz empieza a hablar de la poesía como instrumento de conocimiento hace unos 25, 30 años, es decir, que no es una cosa aislada, que nosotros lo generamos como campo en el sentido de nuestra insistencia, nuestra, ¿no?, y de el pasaje que hacemos a la transmisión del psicoanálisis de la poesía, en el sentido que transmisión en psicoanálisis para nosotros es escritura, cosa que ahí nos diferenciamos de todas las escuelas psicoanalíticas del mundo. Es decir, para que un psicoanalista sea psicoanalista tiene que mostrar por escrito cómo le fue transmitido el psicoanálisis. Tiene que mostrarlo por escrito, es decir, tiene que escribir libros de psicoanálisis, y no, no es psicoanalista para nosotros. Entonces, ¿cómo llegar a escribir libros de psicoanálisis sin escribir poesía? ¿Cómo llegar a escribir, con esta concepción que nosotros tenemos del psicoanálisis, ¿cómo llegar a escribir un libro de psicoanálisis sin primero pasar por la pasión irremediable y nefasta que significa la poesía? En tanto, como me decía Leopoldo de Luís en una carta que leía, la poesía es vida y coma o acompañante de vida, como si él se hubiese asustado de lo que decía, ¿no?, en el sentido, ¿no?, de que la poesía es vida quiere decir que la poesía es otra cosa que la vida y es vida. Muy bien, ¿eh? Y no otra cosa que la vida, claro. Exactamente. Es otra cosa que la vida, pero es vida, es decir, es otro mundo. Entonces, el inconsciente también es otro mundo. ¿Y qué mundo? Entonces, para nosotros la poesía sería el medio de facilitar la entrada en el mundo del inconsciente. Ya, o sea que se mueve siempre en el terreno del lenguaje, de la transmisión. Y es importante que digas eso, que has dicho que es la almendra del psicoanálisis, de que el psicoanalista en ese momento no está haciendo sus funciones, digamos, racionales, sino inconscientes. Y es interesante eso porque entonces, ahora comprendo porque después yo veo a mis amigos del Grupo Cero y cuando llevan un tiempo trabajando están cansadísimos. Es un trabajo tremendo, tremendo, tremendo. Pero pienso que el trabajo de hacer el mensaje a través de la poesía es menos apabullante, es como más liviano. Bueno, yo tampoco conozco ningún poeta que trabaje ocho horas diarias abierto al otro del poema. ¿Dice Cera que hay que... que si viene la... No, escribir sí. Yo escribo muchas horas, pero al poema es un instante. Uno se levanta de noche a las tres de la madrugada y escriba un poema, por ejemplo, de trepa, pero al día siguiente almuerzo, pero yo no escribo. Sí, pero ¿quién dijo? ¿Me puede ser el que dijo? Yo a veces cuando soy fuerte, porque yo soy un escritor fuerte, es decir, de escribir todos los días, todos los días. Pero el poema no es, ¿no? Que también, si yo trabajara de poeta ocho horas diarias. ¿Qué es porque él dijo que si viene la inspiración que me pille trabajar? Me pille trabajando, sí, bueno, creo que sea... No creo en el trabajo de la inspiración, pero sí creo en la inspiración del trabajo. El mismo Hemingway, que era todo ocio, dice 95% de trabajo y 5% de la inspiración. Sí, sí, por eso que sí.